El Economista Televisión Expo Forestal 2016, un espacio ideal donde se dieron cita a los actores principales del sector forestal con el objetivo de capitalizar los recursos naturales. El Economista Televisión Televisión Expo Forestal 2016, un espacio ideal donde se dieron cita a los actores principales del sector forestal con el objetivo de capitalizar los recursos naturales. El Economista Televisión El Economista Televisión El Economista Televisión